Música Naná, sabuelo y blubla, araya pelubica Naná, sabuelo y blubla, araya pelubica Música Pero que ran, can, can, que ran, can, can Y ahora Tito vuelve bien a tocar su timbar Y nadie lo puede ni igual la cara Y ahora viene Tito, y ahora viene Tito Música Toca, toca, toca tu timbar Porque yo sé, porque yo sé que tú quieres Porque cuando tú tocas nadie te puede ni igual la cara Naná, can, 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 ahora viene Tito Oye con su timbar Música Música Y si la rumba lo llama El hombre dice, rapi, prepáramelo, timbale Porque ahora me voy a rumbear Y no quiero a nadie, oye, que me pare Música Música Rank, can, 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 can Y el rey, Tito Puente 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 El rey, Tito Puente